Vamos caminando cada uno Por la senda del amor y el abandono Tan libres y tan solos todo un tiempo Tan cansados de andar buscando tesoros Nos salvan nuestra voz y nuestras manos Con la esperanza del último minuto Y el sentir del tiempo que se va escapando Mientras vamos sin sentido Caminando 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 El dolor del mundo sufre en nuestros puños En nuestro canto que es tan joven y tan viejo Herederos sin quererlo del fracaso De un sistema que ya se queda obsoleto Dime compañera por qué muero Por qué estás tan repleta de cicatrices Hoy maldigo todo lo que nos vendieron Mientras nos arrebataban las raíces Life's right in the face Mientras nos arrebataban las raíces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!